Muy bien, retomamos nuestra información, ya en estos momentos la ambulancia está a punto de llegar justamente a nuestra ciudad de Huamachuco con las personas que lamentablemente estuvieron a bordo de esta combi que se despistó a la altura de Huachachal, del distrito de Marcabal. Somos HCO Televisión, en vivo en directo desde el lugar de los hechos. Vemos entonces que ya se aproxima justamente la ambulancia con las personas heridas, ¿no? Vamos entonces a esperar. Ahí podemos observar. Ahí se viene, muy bien. Bueno, lamentamos nuevamente informar, una combi se despistó a la altura de Huachachal, del distrito de Marcabal, lamentablemente dejando pues a varias personas fallecidas y varias personas heridas, ¿no? En estos momentos se están trayendo ya a las personas heridas hasta aquí al hospital Leóncio Prado de Huamachuco. Estamos en directo HCO Televisión. Ahí podemos observar entonces. Llega ya la ambulancia con los heridos. Podemos observar entonces la ambulancia con las personas heridas. Entonces, estamos en estos momentos viendo justamente, ahí viendo justamente la... ¿Va pa' dónde va pa' gente? Familiares, ella, familiar. Muy bien, entonces, gran incertidumbre en estos momentos y preocupación por los familiares que están pues aquí a la expectativa en las afueras de la puerta de emergencia. Traen a una persona de sexo masculino, atención, una persona de sexo masculino, que llega ya aquí hasta el hospital Leóncio Prado de nuestra ciudad de Huamachuco. Somos HCO Televisión en medio indirecto desde el lugar de los hechos. Solamente una persona aquí en esta ambulancia. Nos señalan que las demás ambulancias ya están llegando también, las demás unidades con más heridos. En los que nos comentan en estos momentos a través de HCO Televisión. Entonces, reportamos nuevamente esta combi, se despistó a la altura de Huachachal, distrito de Marcaval. Cuando cubría la ruta desde Xalcapata a Huamachuco, al promedio a las 3 de la mañana, dejando justamente varios... Muy bien, aquí están a la espera los familiares. No, no es. No, no es. No, no es. No, no es. No, no, no. Están haciendo llegar. No, no. Muy bien, entonces, esta es la información que se maneja. Miren ustedes, la gran cantidad de personas, justamente las familias, a la espera de que puedan llegar sus seres queridos, que lamentablemente subieron a bordo de esta unidad vehicular, ¿no? Una combi de color blanco con líneas rojas, que lamentablemente se despistó a la altura de Huachachal, ¿no? Aún se desconoce la identidad, vamos a tratar de esperar para ver de quién se trata. En todo caso, una persona de sexo masculino ha sido el que ha traído justamente aquí a la puerta de emergencia del Hospital Leóncio Prado de Huamachuco. Convío en directo a Chesao Televisión, desde el lugar de los hechos. ¿Aún se desconoce la identidad? Todavía no. Todavía no. Muy bien. Entonces, nos comentan que aún se desconoce la identidad, pero es una persona de sexo masculino que ha sido ya referido aquí al Hospital Leóncio Prado de Huamachuco. Este es el panorama que se vive, repetimos, aquí en las afueras del Hospital Leóncio Prado, la puerta de emergencia, y lamentablemente, pues, un hecho que ha conmocionado. Ella es la familiar de esta madre de familia, de nombre Selvina Ticlia Vilca, lamentablemente falleció en el trayecto también cuando venía siendo auxiliada. Estamos en medio indirecto desde la puerta de emergencia. Nos comentan que ya están llegando más vehículos, más ambulancias, justamente, aquí, hasta el Hospital Leóncio Prado. Hola, mis hermanos, ya estoy averiguando. Ah, está esperando usted, ¿no? Sí, estoy esperando, sí. Muy bien. Muy bien, miren ustedes ahí, este es el panorama que se vive, repetimos. Hay que, hay que despejar, no hay que despejar, dejemos la puerta libre, por favor, ¿eh? Dejemos la puerta libre, por favor, ¿eh? Estamos esperando emergencia. Muy bien. Señora, total angustia y preocupación, por supuesto, por parte de los familiares, al saber de, o al tratar de saber de sus seres queridos, aún no llegan hasta el Hospital Leóncio Prado, pero estamos nosotros a la espera, justamente, de que puedan venir más ambulancias. Se nos señalan que ya están cerca, ya, a el nosocomio local, y, bueno, esperamos, pues, saber la identidad también, o la relación de las personas heridas. ¿Preguntaron nada? Está inconsciente. Muy bien, la persona que han traído aquí hasta el Hospital Leóncio Prado es una persona de sexo masculino, está en estado de inconsciencia, es por ello que también se conoce la identidad de esta persona, repito, de sexo masculino, que ha sido traído desde Huachachal, desde Huachachal, donde, lamentablemente, esta combi, pues, se despistó. Dejando, repetimos, hasta el momento tenemos la identidad de una persona fallecida confirmada, que es Selvina Ticlia Vilca, y, bueno, que abordó, justamente, esta combi, que salió, o partió, a las 3 de la mañana, desde la zona de Xalcapata, con dirección a la ciudad de Huachachal, sin embargo, en Huachachal se despistó. Continuamos en medio en directo a través de HCO Televisión. Estamos, justamente, a la espera. Estamos a la espera, vamos nosotros a esperar ya en estos momentos, porque nos señalan que están cerca ya a nuestra ciudad de Huachachuco, sobre el estado de las personas que están siendo referidas aquí a nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué información tienes, señorito? ¿Hay niños también heridos? Sí, dice que hay niños también heridos, pero yo recién también, recién me he enterado, recién he llegado para acá, a ver, no sabemos todavía, porque no sabemos la información. ¿Estás esperando también a ver si tiene un familiar? Sí, somos de Xalcapata, estamos esperando a ver. Muy bien, ya vienen más ambulancias, ahí podemos observar más ambulancias, aquí al nosocomio local de Huachachuco, en vivo, en directo, HCO Televisión. Dos ambulancias, dos ambulancias, dos ambulancias, uno es ambulancias, uno es ambulancias y el otro es el vehículo de serenazgo, ¿sí? Aquí viene una ambulancia adelante y atrás el vehículo de serenazgo. Atención, entonces, informando en vivo en directo, HCO Televisión, de este lamentable accidente, suscitado aquí en nuestra provincia de Sánchez Carrión, donde, repetimos, están trayendo a más heridos aquí, hasta el nosocomio local de nuestra ciudad de Huachachuco. Ahí podemos observar la incertidumbre, justamente la angustia también de los familiares que están a la espera de saber cómo están sus seres queridos. En vivo en directo, HCO Televisión. Llega entonces, manejando, con dos tiros, viene otra camioneta también de serenazgo, llega. Estamos en este momento, en vivo en directo, HCO Televisión, la otra, viene la otra, viene. Podemos observar entonces. Muy bien, esa es la información que estamos llevando en este momento, en vivo en directo. Llega también la camioneta de serenazgo, con más personas heridas. Podemos observar entonces. Muy bien, gran angustia también de los familiares en estos momentos. Continuamos en vivo en directo, HCO Televisión. Desde el lugar de los hechos, esta es la información que estamos brindando en estos momentos. Aquí hay una persona también herida, personal de serenazgo, también ha acudido al apoyo correspondiente. También hay otra persona de sexo masculino, herido. Y también, nada. Muy bien, continuamos entonces en vivo en directo, HCO Televisión. Hay otra persona también en la ambulancia, hay otra persona en la ambulancia también. En estos momentos, estamos desde la puerta de emergencia acá del hospital Leóncio Prado. Continuamos entonces en vivo en directo a través de HCO Televisión. Este lamentable accidente que ha dejado varias personas heridas, ¿sí? Son varias las personas heridas. Y, bueno, ya se confirma la identidad de una persona fallecida. Hay otro paciente que es justamente de sexo masculino y hay una menor también, hay una menor, una niña, una niña también que está siendo justamente ingresada a la puerta de emergencia del hospital Leóncio Prado de Guamachuco. Bueno, podemos observar entonces, ahí podemos observar entonces, hay la persona también, sexo masculino. Miren, podemos observar estas lamentables escenas, en realidad, del traslado de los heridos hasta aquí al hospital de Guamachuco. Somos HCO Televisión en vivo en directo desde el lugar de los hechos, un hecho muy triste y muy lamentable. Una niña también ha sido traída aquí, en silla de ruedas, hasta el hospital Leóncio Prado de Guamachuco. Estamos en vivo en directo a HCO Televisión. Muy bien. Van a salir, nos comentan entonces. ¡Vaya, métase, métase! ¿Es un familiar? ¿De quién es un familiar? ¡Vaya! ¡Dame la chiquitito! ¡Don José! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, para que haya un cargo! ¡Ah, ya se comete! ¡Vaya, entonces! ¡Anda, te va y volviendo! ¡Aquí, aquí, señor! ¡Aquí, al familiar! ¡Por favor, ¿qué es un familiar! ¡Por favor, ¿qué es un familiar! ¿Están estabilizando? Muy bien, nos señalan que primero van a estabilizar y luego ya ingresan los familiares. Gran angustia e incertidumbre. ¿Cómo se llama su familiar, señorito? Vicente Polo. ¿Santos Polo? Vicente Polo. ¿Vicente Polo, qué más? Rojas. Vicente Polo Rojas, él está herido, ¿verdad? Sí. Muy bien, señora. Vicente Polo Rojas, que también ha sido traído aquí hasta el nosocomio local de Guamachuco. Puerta de emergencia en estos momentos. Este es el panorama. Miren ustedes, la incertidumbre justamente de la familia por saber la situación y estado de salud de sus seres queridos. Estamos en vivo en directo, ha hecho su televisión muy triste. En realidad, esta situación, una combi se despistó a la altura de Huachachal, dejando pues varias personas heridas. Y hasta el momento tenemos la identidad de una persona fallecida, que es Elvina Ticlia Vilca, ¿no? Vamos a tratar de conversar, sonarles serenazgo en estos momentos. Los enfermeros de la posta de Marcabal, y los no quieren ser trasladados. O sea, ellos mismos han pedido regresarse. Sí. Dos heridos. ¿De quién se trata? La verdad, no solo nos encontraron, no hemos llegado al lugar del accidente. Pero son hombres, mujeres. La verdad, no. Lo que hemos escuchado es que dos heridos hay que no quieren venir para acá. Porque nos decían que había una fallecida y que con ella la habrían regresado. Creo, sí, se vienen en la posta, en el carro de la posta de Marcabal. O sea, ¿están viniendo más todavía ahorita? Sí. Se vinieron en camino. Más heridos están llegando, más heridos. Heridos ya no hay. Ya no hay. Sí, del volto. Yo soy allí de su zona. ¿Dónde sí, del volto? En Huachachal, señorita. ¿A quién tiene como familiar usted? ¿Iba a salir hoy para acá? Mi sobrino muerto, dice. ¿Cómo se llama su sobrino? Tomás Caballero. Tomás Caballero. Tomás Caballero. ¿Cuántos años tiene Tomás? No lo sé. Tomás Caballero. ¿Cuántos años tiene Tomás Caballero? Según lo que señalan, su sobrino de nombre Tomás Caballero habría fallecido también en este accidente. ¿Cuántos años tiene Tomás Caballero? ¿Cuántos años tiene Tomás Caballero? Han estado al apoyo de los heridos. Buenos días. Sí, buenos días, señorita. Sí, acudimos por el llamado de ciudadanos a apoyar allá el accidente traslado nada más. Ajá. Muy bien. ¿Cuántos heridos ustedes han trasladado aquí y de quién se trataría? Simplemente dos personas, conocemos sus nombres, hemos traído una anciana que ha avanzado de edad y una menor de edad. Una menor de edad. Ajá, correcto. Solamente, ¿ya no hay más heridos que van a llegar acá, solamente ellos? Hasta el momento, los ciudadanos que estuvieron en el lugar dijeron que eran los últimos que acaban de llegar todos al hospital. Ahora, la vía, el estado de la vía, ¿cómo es? ¿Ustedes tienen el lugar? En realidad, desde salir de la pista está totalmente pésimo la vía, el acceso está totalmente pésimo, producto del agua, todo, que tiene bastante pozo la trocha. Por ese motivo que se demora también para llegar rápido al lugar del accidente donde se ha suscitado. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy bien. El personal de Serenago también se ha desplegado aquí al lugar a realizar el apoyo y el auxilio correspondiente de las personas heridas. Entonces, ¿no? Nuevamente, reiteramos y actualizamos la información. Actualizamos entonces la información en estos momentos. El día de hoy, aproximadamente a las 3 de la mañana, una combi salió desde lo que es la zona de Chalcapata, con dirección a nuestra ciudad de Huamachuco. Sin embargo, a la altura de Huachachal, distrito de Marcabal, pues, lamentablemente, esta combi, por causas desconocidas, se estuvo. ¿Cómo se llama? Aquí, Selvina, ¿no? Soy Selvina. ¿Ella es Selvina? Sí. ¿No la han traído ya para acá? ¿Qué ha pasado? La fallección del proyecto, nos han informado. ¿La han regresado? La han regresado para allá, dice. ¿Allá, al mismo lugar, Huachachal? Sí, sí. ¿Aló? Bueno, hay escenas de dolor de los familiares en estos momentos. Nos señalan que la señora Selvina Ticlia Vilca, lamentablemente, pues, falleció en el trayecto cuando era auxiliada y, lamentablemente, sus restos han sido retornados hasta Huachachal, ¿no? Como decíamos, esta combi repleta de pasajeros, pues, se despistó por causas que vienen siendo en materia de investigación. Algunos señalan que era un joven el que conducía esta combi de color blanco con líneas rojas y que, bueno, al parecer, pues, alguna mala maniobra hizo que la combi se despistara, ¿no? Sin embargo, pues, este accidente ha dejado consecuencias fatales. Muy bien, entonces, esta es la incertidumbre que se vive en estos momentos. Vamos a tratar de averiguar la cifra exacta de heridos. Ya nos confirman, en todo caso, a dos personas fallecidas, su identidad de dos personas fallecidas. El hijo de la señora Selvina, ¿te sentirás condolencia? Mi mamacita, fue Diosito, el Bondido perdido, pero yo desplazando. Mi mamita, fue Diosito, mi mamita, fue Diosito, mi mamita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 no pueden creer esta situación, es muy triste, es muy lamentable lo que estamos viviendo en estos momentos por la pérdida irreparable de este ser querido y que de verdad no se le desea a nadie sentidas condolencias de todas maneras a los deudos sobre esta lamentable situación y esperemos, repetimos que se investiguen las causas de este accidente de tránsito y de haber de pronto algún tipo de responsabilidad también brindar la máxima sanción porque según lo que nos señalan la informalidad también reinaría en los caceríos, distritos de nuestra provincia de Sánchez Carrión y de pronto pues habría sido un joven el que habría estado manejando también este vehículo sin embargo esto será materia de investigación, muy lamentable, en realidad muy lamentable nos ha conmocionado a sobremanera este hecho y sinceramente pues lo que nos queda pedir en este caso es una profunda investigación, la combi es una combi de color blanca con líneas rojas que se despistó, repetimos, en Huachachal cuando partió desde Chalcapata a nuestra ciudad de Huamachuco estamos en estos momentos en vivo y en directo, HCO, televisión, en estos momentos todo el personal también de salud de aquí, del hospital Leóncio Prado están pues tratando de apoyar a los heridos, nos señalan que hay tres heridos de gravedad tres heridos de gravedad y en estos momentos pues están evaluando también si es que serán referidos a Trujillo, aún desconocemos en realidad la identidad de estas personas estaremos nosotros a la espera también de la relación, también de los nombres de este accidente es muy triste, repetimos todo lo que se vive aquí, el panorama ciertamente es muy inquietante los familiares, lógicamente, miren acá los familiares realmente conmocionados señora familiar de la señora Silvina ¿qué es usted? Dios, mi tía, es su hermana de mi papá mi tía, sentidas condolencias qué lamentable aquí lo que ustedes están viviendo qué pedir de pronto si es que hay responsables de este accidente no tengo justicia, señorita que se investigue a profundidad de la silencio sí, sí, señora sí, sí, de verdad, también pides tú una profunda investigación con los familiares de la señora Silvina para ver que si tiene su seguro todo para que el dueño sea presente para ver si está con los documentos al día del carro para que sea presente en otros momentos hay personas que están fallecidas, están necesitando ataúd, están esto ahora, la fiscalía también tiene que hacer el levantamiento de los carabes que están al día en el lugar de los hechos hay dos heridos, por favor, que vayan a traerlo y acá no va nadie, ni la ambulancia hay dos heridos que son de la... de Cuxpenga, de Chalcapata y no lo traen y que se investigue sobre el carro si tiene todos sus documentos para que todo se cubra de acuerdo con su documento porque hay gente humilde de condiciones humildes que tiene viene al hospital y no tiene con qué y eso por qué, por la inteligencia de un mal conductor o por la persona, o por las autoridades que no ponen los nombres, los nombres muy bien, van a ver entonces en este momento los nombres Teófilo Eusebio Contreras Polo, de 41 años diagnóstico policontuso y heridas múltiples Petronila Monzón Ágreda, de 64 años politraumatizada, posibilidad de ser referida a la ciudad de Trujillo Alicia Villanueva Fernández, de 11 años de edad que es la niña, ella está estable, policontusa Vicente Polo Cuba de 60 años politraumatizado, fracturas múltiples de bóveda de cráneo, posibilidad de referencia a Trujillo y lamentablemente tenemos un NN que es el que está más grave no tenemos documentación de dicho paciente no hay respuesta por su inconsciencia él pues ahorita está siendo intubado y posibilidad de manera inmediata de salir de Trujillo ¿Qué edad aproximadamente? Una edad aproximada de 45 años ¿Ya? ¿Listo? Eso es todo A ver Teófilo Contreras Polo Teófilo Contreras Polo, de 41 años policontuso él está en estado moderado leve así que no hay posibilidad de referencia Petronila Monzón Ágreda, de 64 años que ella sí está politraumatizada posibilidad de referencia a Trujillo Alicia Villanueva Fernández, de 11 años de edad que es la niña, que está tranquila Vicente Polo Cuba, de 60 años politraumatizado, fractura múltiple de bóveda de cráneo referencia a Trujillo y un NN de aproximadamente 40 años de edad quien va a ser referido a Trujillo de manera inmediata Muchas gracias, gracias, gracias Muy bien, esta es la relación de heridos entonces que nos ha brindado el doctor Gerardo Florian de aquí del hospital Leóncio Prado ¿No? Un triste y lamentable suceso en realidad que ha sucedido el día de hoy Hay dos personas ahí heridos que ellos como son evangélicos no quieren que lo recupere pero es cuestión de golpe tienen que traerlo ¿Ya? Tienen que traerlo ¿Se han derivado a sacar a los hospitales? Sí, claro a mí me interesa es de ellos porque están golpeados están heridos y entonces ese es el propósito que traigan para aquí Ahora, ¿los fallecidos permanecen en el lugar? Sí, yo lo he llamado me están comunicando yo soy coordinador de ahí el hermano que ha fallecido Tomás he dicho que lo mantenga ahí hasta que hagan levantamiento las autoridades, el fiscal o la policía Sí, ahorita también ya me la ojalá que lo traigan ya ya se va a la camioneta de la municipalidad de Maricabal también ¿Cuál es la identidad de las personas fallecidas que permanecen en el lugar del accidente? ¿Cómo dice? La identidad, los nombres Ah, Tomás Los fallecidos Tomás Caballero es uno y es un pastor de La Pauca Tomás Caballero Es un pastor Es el pastor El pastor de La Pauca De La Pauca fallecido ¿Y los otros? Y los otros no sé porque no lo han identificado no lo han encontrado todavía es un abismo ¿Ya? Sí Ahora, ¿cómo es esta vía desde justamente Chalcapata a Huamachuco o Chalcapata a Huachachal? ¿Cómo es la vía? ¿Cómo es el estado? Está bonito todo está la carretera está bien porque nos señalan que es ciertamente no está en regulares condiciones No, no, la pista está como pista porque recién justo lo acaba de construir la empresa ¿No fue eso o fallos mecánicos? No, ha sido inteligente del conductor porque dice que se ha bajado o sea a recoger otro pasajero pero ahí es una pendiente yo conozco todavía cada momento ¿Saben el nombre del conductor? No, 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 no soy de la zona pero soy un coordinador de todas las iglesias evangélicas y por ahí me voy ¿El nombre del conductor? No lo sé más bien ¿Sabe el nombre del conductor de la copia? No, no, no lo sé no tengo el efectivo uno dice una cosa otra otra cosa pero lo que ahorita no puedo decir porque este en obeste que no lo sé el nombre dice un dice que el dueño es de Muchas gracias muchas gracias caballero ahí podemos hacer Ya salió ya Ya salió ya Muy bien van a ingresar entonces los familiares que hay una persona pues que es NN ¿no? Estamos en estos momentos en vivo en directo HCO Televisión desde el lugar de los hechos ¿El nombre del chofer? Román Anticona Román Anticona es el chofer entonces ¿Cuántos años tiene Román Anticona? No sé no lo conozco yo lo conozco no lo hemos conocido así no lo sé ¿Ya? ¿Siempre ha cubierto esta ruta o recién estaría cubriendo la ruta Xalcapata-Guamachuco? No, no como yo decía no hay conocido también no, no ¿Pero él ha estado manejando esta combi continuamente? Sí ¿De propiedad de quién es la combi ¿Sabes tú? No, no sé él solamente es el chofer Tomás Anticona es el chofer de esta combi Tomás Anticona es el nombre del chofer de esta combi La preocupación es justamente de que sea formal este vehículo o de pronto también si es que hay responsabilidad de sancionar ¿no? De manera ejemplar este hecho que ha cobrado ya varias veces lo vuelvo a repetir siempre acá en la provincia no solamente esto hay choferes borrachos diferentes cosas le dejan a la persona sin válida y lo dejan a la aventura que la población colaboremos que hagamos como siempre lo venemos haciendo tenemos la chica de acá del barrio lo dejaron sin pierna el chofer el conductor el niño del carro está libre y nadie se sanciona ahora la población colabora gracias a los que colaboran para asumir la irresponsabilidad de esas personas ahora yo pienso que acá este vehículo debe tener todos sus documentos al día y si no que se sancione y se vea que eso que tenemos que hacer y de aquí para adelante que todas esas cosas se investiguen porque así como estamos ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿y cómo salió este señor que no tiene ningún documento? no, no sé eso él les ha ido algo adicional siempre iban así siempre van así siempre van a veces pero ¿por qué ustedes no se han pronunciado al respecto caballero? mira lo que ha ocurrido en este momento no le puedo decir nada es que hay dos pacientes allá de ese día bueno el señor él es uno de los propietarios de las combis que son oficiales sin embargo la combi que ha salido es informal eso es lo que nos están indicando es informal ¿dónde es el paradero de esta combi? esa combi trabaja de acá de Guamachuco a Cajabamba o sea ellos son piratas más que todos pero ¿dónde es que recogen ¿dónde es que recogen a la gente estas combis piratas? la verdad ellos van allá y cuando nosotros venemos nos ven que venemos agárranse vienen adelante y se adelantan miren ustedes que lamentable en realidad lo que nos venimos a enterarnos señalan de que son las combis o sería una combi que cubriría la ruta de Guamachuco a Cajabamba y que pues por ganarse algo extra hizo este esta ruta también ¿no? que lamentable en realidad esta situación esperemos que se investigue a profundidad ya está también la policía nacional del Perú en estos momentos aquí en las afueras de la puerta de emergencia del hospital Leóncio Prado bueno los familiares de la señora Selvina Ticlia Vilca muy conmocionados ellos de verdad es un hecho que repetimos se tiene que investigar de todas maneras se tiene que investigar porque no es posible de que tal vez por falla humana pues o por negligencia también de los conductores que al parecer sería una coma informal se registre este hecho ¿no? ahí está la ¿cómo está su familiar señorito? ¿es don Vicente ¿no? ¿cómo está? 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 ¿está inconsciente? ¿está atendiendo el doctor por el momento no? ¿el doctor está? ¿amiguitos? ¿está atendiendo el médico? ¿no hay ingreso por el momento? ¿on esperar todo el día que se muera? ¿no es así doctor? ¿no? ¿no? ¿no es así doctor? ¿somos seres humanos? aquí está el señor que es del propio chita por el momento no hay ingreso está el médico con él, está el médico están atendiendo están atendiendo el médico, entiendan no pueden ingresar, por favor está el médico con el paciente amigo, no se puede amiguitos, no puede ser estoy hablando merecemos respeto también, por favor no están permitiendo el ingreso aún de algunos familiares porque están evaluando, nos señalan al interior también los médicos a los pacientes no es su familiar no es su familiar no es de chita no es de chita no los familiares también descartando que no se tratan de sus seres queridos muy bien entonces, nuevamente actualizamos la información para las personas que recién se conectan para las personas que recién se conectan papá de la menor con el ju radial con el puente no es mi amor gracias a la vuelta no es Bueno, son los familiares de la señora Selvina Ticlia Vilca, que lamentablemente falleció cuando venía siendo auxiliada. Nuevamente vamos a repetir a las personas que recién se están conectando a través de HCO Televisión. Lamentablemente el día de hoy una combi partió a las 3 de la mañana desde Chalcapata con dirección a Huamachuco. Esta combi venía pues con varios pasajeros, repito, con dirección aquí a Huamachuco. Lamentablemente a la altura de Huachachá, el distrito de Marcabal, pues se despistó por causas que aún vienen siendo materia de investigación. Entonces, tras este hecho, los mismos pobladores también estaban ayudando al auxilio de los heridos. Sí, de los heridos. Y también nos habían confirmado que habían dos fallecidos, ¿no? Dos fallecidos en el lugar. Cuando ya las ambulancias, personales de Serenago, se traslada a la zona, el puesto de salud de Chita también se traslada al lugar, pues ellos trajeron aquí al nosocomio local a cinco, bueno en realidad a seis, ¿no? A seis personas donde uno de ellos, una de ellas lamentablemente falleció. Y se trata de la persona Selvina Tiklia Vilca, al cual aquí vemos sus familiares, pues, protagonizando escenas de dolor. Un hecho muy lamentable. ¿Por qué no se han ido a dejar? ¿Por qué no se han ido a dejar? Y los familiares que piden también de haber responsabilidades, pues, que se sancione de manera ejemplar. Y la también. Hasta el momento, aquí hay cinco personas heridas. Nos dicen los nombres. Vamos a tratar de dar los nombres en estos momentos. Sí, me ditan los nombres, por favor. Vamos a tratar de dar los nombres en estos momentos a nuestros seguidores que están conectados a través de HCO Televisión. Va a salir la ambulancia, va a salir la ambulancia. muy bien, con permiso por favor va a salir la ambulancia en estos momentos y ahorita decimos los nombres también Teófilo Eusebio Contreras Polo Petronila Monzón Ágreda de 44 años Alicia Villanueva Fernández de 11 años de edad una niña, está estable Vicente Polo de 60 años politraumatismo va a referirse a Trujillo y un NN que está más grave que también sería referido a Trujillo está en estado de inconsciencia está intubado nos comenta muy bien esos son los heridos que se tiene aquí en el hospital Leóncio Prado de Guamachuco muy bien este es el panorama repetimos aquí en nuestra ciudad de Guamachuco en las afueras del hospital Leóncio Prado Beto Beto foto allá la relación de heridos tómale una foto para publicarlo también por favor pídele aquí Beto ahí tómale una foto a la relación de heridos por favor tómale una foto la relación de heridos ya está muy bien ahora ahora sí préstame para para nuevamente repetir por favor la relación de heridos ahí está a ver Teófilo Contreras Polo Petronila Monzón Ágreda Alicia Villanueva Fernández y Vicente Polo Cuba y un NN que se encuentran aquí en el hospital Leóncio Prado de Guamachuco hay tres personas de gravedad dos de ellas nos parece que va a ser referido a Trujillo hay algo hay una persona aún por identificar así es que esa es la información que tenemos en estos momentos para cada uno de nuestros seguidores de HCO Televisión muy bien qué triste de verdad esta situación que ha enlutado ya en estos momentos a una familia que vemos y hay dos conductor perdón hay dos pasajeros que están allá en todavía en la zona del accidente vamos a poner las imágenes de la zona del accidente por favor el chofer de la combi sería el nombre Anticona ¿no? Tomás Anticona es lo que nos han señalado si Tomás Anticona nos habían dicho a ver según Tomás Ramos Román Román perdón no es Tomás Román Anticona si Román Anticona y hay otro fallecido allá en el lugar de los hechos repito en el lugar del accidente y se trata de un pastor evangélico de nombre Tomás Tomás Caballero es un pastor de Yaucán algo así nos habían dicho el personal es serenado haciendo su trabajo a ver vamos a mostrar las imágenes del accidente por favor miren ustedes el lugar y la zona también este es el lugar donde se produjo el accidente de tránsito podemos observar que los mismos moradores del lugar también ayudaron y apoyaron en las labores de rescate de las personas heridas nos comentan que en la zona del siniestro pues hay dos personas fallecidas se está esperando también a las autoridades para el levantamiento de los cadáveres una de estas personas fallecidas sería pues el señor Tomás Caballero que era un pastor evangélico en lo que nos habían señalado producto de este hecho pues han resultado varias personas heridas aquí al hospital Leóncio Prado han llegado cinco una de ellas uno más estaba justamente siendo trasladado también hasta aquí al hospital sin embargo falleció en el trayecto y se trata de la señora Selvina Ticlia Vilca ¿no? la foto de la combi también señor director por favor señor ahí esta es la combi esta es la combi que según nos señalan pues es un joven de nombre Román Anticona estaba al volante la combi es de color blanco con líneas rojas así ha quedado esta unidad vehicular ¿no? hay una imagen en el frontis ¿no? de Jesús y bueno lamentablemente pues ha dejado consecuencias fatales es un hecho repetimos que ha conmocionado justamente al distrito de Marcabal aquí en nuestra provincia de Sánchez Carrión se desconocen en estos momentos las causas que originaron este accidente de tránsito sin embargo de haber algún tipo de responsabilidad en lo que piden los deudos también es una sanción ejemplar no se conoce la placa del vehículo no se conoce también a qué empresa pertenece ¿no? y bueno esa es la información justamente que estamos en estos momentos brindándoles a cada uno de ustedes es muy triste ver cuando una persona pierde a su familiar por un accidente de tránsito de verdad nosotros lamentamos mucho sentimos muchos nos hemos conmocionado al ver que la familia cuando vio que venía ya el cuerpo los restos mortales de la señora Selvina Ticlia Vilca se subieron a la camioneta la abrazaron Dios mío de verdad es un hecho indescriptible un hecho muy triste muy lamentable no hay palabras sinceramente para el dolor en estos momentos que está sintiendo la familia y bueno es un hecho que repetimos pues se tiene que investigar de todas maneras y de haber responsabilidad de sancionar de manera ejemplar no es posible que se estén perdiendo vidas también al interior de los distritos de nuestra provincia de Sánchez Carrión estamos en vivo y en directo HCO Televisión este es el panorama que se vive en estos momentos en lo que es las afueras del hospital Leóncio Prado de Guamachuco vamos a repetir la relación de heridos porque hay un NN hay una persona que está muy grave y que aún no ha sido identificada a ver la relación de heridos por favor ahí está nuevamente repetimos Eusebio Contreras Polo perdón Eusebio Contreras Polo Teófilo Eusebio Contreras Polo Petronila Monzón Ágreda Alicia Rocío Villanueva Fernández de 11 años Polo Cuba Vicente 60 años y un NN que está muy grave nuevamente repetimos Teófilo Eusebio Contreras Polo de 41 años Petronila Monzón Ágreda de 64 años Alicia Villanueva Fernández de 11 años Vicente Polo Cuba de 60 años y un NN que está siendo pues en estos momentos ya preparado para ser referida a la ciudad de Trujillo por la gravedad de su situación muy bien entonces esta es la información que estamos brindando en estos momentos a través de HCO Televisión los familiares aún aquí están muy tristes por lo sucedido ¿su familiares de la señora Ticla? Sí, ella es ¿su familiares de la señora Ticla? ¿su familiares de la señora Selvina Ticla? ¿no? muy tristes de verdad por este hecho lamentable que ha ocurrido repetimos en Huachacha el distrito de Marcabal en vivo en directo HCO Televisión desde el lugar de los hechos estaremos ampliando la información en cualquier momento a través de nuestras redes sociales